Pirulín, pim-pong, pirulín, pim-pong, la única camisa y el único pantalón. Me recuerdo cuando mis papás veían esa novela, pero esa no es la nota de hoy, sino que quiero contarles que desde hace unos días se viene rumorando la tercera parte de esta novela muy conocida de Miguel Baroni y Sandra Reyes, esta que se emitió originalmente entre el 2001 y 2003. Bueno, el protagonista de Pedro el Escamoso compartió a través de su cuenta de Instagram un video en el que aparece vestido como el personaje de Pedro y hace el recordado paso del pirulino. El actor se encontraba junto a su esposa, Caterincia Choque, en un programa de televisión. Veamos. Por décadas los fans del artista lo han elogiado por su físico de galán de telenovela, sobre todo cuando se hizo tan reconocido por su popular papel en la mencionada producción colombiana. En ese entonces su cabellera negra y llena de rizos junto a su porte hizo suspirar a sus seguidoras, quienes lo siguen recordando así de guapo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!